¡Suscríbete al canal! Una carrera en ascenso Y todas las mujeres a sus pies Así es la vida de Ramiro Padilla Más conocido como Lalo Mujer, hijos, es una desgracia que jamás conoceré Mujeriego ¿Qué pasó? ¿Esta mañana desapareciste? Estoy en una reunión y no puedo hablar ahora Ay, pero tengo ganas de verte Hola Y sobre todo... Si te das cuenta que son de manual Más te negás, más insiste Pero no son todas iguales No, no podés hablar así No, tenés razón No vamos a hacer justicia Vos sos distinta Por eso podés ser mi amiga Grace Soy la única mujer con la que yo puedo convivir Lalo es el director de una importante editorial Y junto a su equipo están a un día de cerrar el negocio de sus vidas No me puedo fallar Lalo Padilla nunca falla Pero en la vida de un playboy No hay nada peor que una mujer despechada No lo puedo creer ¿Ya terminó tu reunión? Romina, yo no te llamé Vos viniste sola porque frías Pero quédate una vuelta por ahí y pásala lindo Pero no te pongas mal No tenés ni idea con quién te estás metiendo, Lalo Juro que no tenés idea Una mujer capaz de hacer cualquier cosa ¿Dónde? Ramiro Lalo Padilla Edad 34 años Repetí Pormigo Nada mantiene su forma Todo se transforma Nada mantiene su forma Todo se transforma Nada mantiene su forma Todo se transforma Y al final de su thrilleda ¡Soy, al final de su plausible! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Soy, al final de su aventura! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¿Quién sos, Juan? ¿De dónde saliste? Hoy se enviaste. Muy callada misma, Padilla. Se tendría que estar ahí. Pero no está. Lalo, soy Romina. ¿Te acordás de mí? Te dije que no sabía con quién te metías. Que disfrutes de tu nuevo cuerpo. Linda. ¡Ah! ¡Es un mal hecho! ¿Dónde está Lalo Padilla? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi pito? Si Lalo no aparece, puedo hacer la presentación. ¡Ah! Yo voy a arriesgar el futuro de la editorial. Sin él estamos en el horno, ¿ok? 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 Él la concibió, él la va a parir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Miren lo que traje. ¡Feliz Navidad! Si Lalo Padilla, no llegan cinco minutos, quedan todos en la calle. ¿Qué pasa? ¡Ah! Yo esto no me lo pongo ni loco. ¿A qué sí? ¿Cómo estoy? Muy rica. Estamos tranquilos. Sí, sí. Tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Lo va a salir todo. Está todo bien. Tranquilo. Dale, 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 dale. Mira, mujer, tenés que ser mover. Hace una hora que cambió el semáforo. Qué difícil va a ser eso. No está. Lalo, Lalo. Vendé, tranquilo, por favor. Lalo. Tranquilo, que ya llegué. ¿Quién es usted? Lalo. Yo lo voy a ayudar a cerrar el negocio más importante de su vida, Aguirre. Confíe, confíe, confíe. Va a estar todo bien. No va a haber ningún problema. Y después nos vamos de puta. La señorita es... Lola Padilla. Prima y colaboradora directa de Ramiro Padilla. ¿Esta es para acá? ¿Esta quién es? No sé. ¿Pero sabés cómo le doy? Soledad, conecta la computadora a la pantalla. ¿Cómo sale? Aguirre, lo que yo quiero saber es dónde está Padilla. Acá. Acá lo importante es empezar con la presentación. ¿Empezamos? ¿Qué haces, Paco? Un día muy difícil, Paco. ¿Sabés que la segunda hora es que me decís mi nombre y todavía no sé cómo... vamos a tomar que lo sabés, eh? Quedate tranquilo, necesito que me defiendas porque los conozco, los tengo, estos divinosos. El principal es tu primo, no sé si lo sabía. ¿Qué sé, Lola? ¿Qué pasó? La mujer acá nunca fue tenida en cuenta. Siempre estuvo tenida en cuenta.